Estamos con la diputada Verónica Cabrón Cervantes por el Distrito 8D Martínez de la Torre que nos comentará un mensaje para la mujer veracruzana que se ha sabido ganar un hogar en los ámbitos políticos, social y en el administrativo. ¿Qué nos puede usted comentar, diputada? Bueno, pues antes que nada agradecerte muchísimo la oportunidad de hacerles llegar un saludo muy afectuoso a todas las amigas que Dios las eligió para ser mujeres precisamente por el don que traemos de coraje, de valor, de lucha, de interés, de ternura y de amor. Entonces, pues las bendiciones de hoy y siempre para todas las mujeres sin importar edad, condición económica ni condición social la intención es de que hoy más que nunca tengamos la oportunidad de estar unidas y que esa unidad haga la fuerza y que sobre todo estar aquí con la oportunidad es la voz de ellas que cuenten con una aliada y una amiga más en el Congreso del Estado. Muchísimas felicidades y muchas bendiciones.